He esperado que esto tuviera que no pasa nada Solo me daba el fútbol que estaba muriendo En cada momento he estado en el ritmo Empiezo a mirar contra mis enemigos Justa que la sucia es el gozo y el ritmo Que también he sacado por el vuelo De todo este nuevo infierno Que sepas que espero que el cabello es el mago Cuando veas lo que me he sido Cuando veas que lo has hecho fatal Y que quiero que sepas que he sido Vintiendo, estando conmigo En el infierno es lo más parecido Te pareces un poco a sanar Quiero que sepas que le hemos mudado Tus putas estrenas de ahora Y la de un plato Que ya de verdad Sería más suerte Si no vuelvo a verte los próximos años Con mi que comillas Y la de un plato Que ya no quedas de preso y cuidado Si te pongo a pensar en tu momento No quiero, prefiero Así que ya sabes que espero que acabes Pegándote un tío Cuando veas lo que es mi destino Cuando veas lo que escondido Cuando veas lo que has hecho fatal Cuando veas lo que has hecho fatal Y que quiero que sepas castigo Vintiendo, estando conmigo que el infierno no es tanto castigo, que pareces bastante asombrado.